Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo, dije, sobreviviendo Sobreviviendo, dije, sobreviviendo Perdóname, es Víctor Heredia, ¿no? El que canta Bien, ¿cuántos años tiene esta canción? 40, no cambió nada, no cambió absolutamente nada En los últimos 40 años, lo único que celebro, por supuesto, es la libertad, la democracia Ahora, miren lo que está pasando, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires En este momento, y esto lo podemos replicar en casi todo el país Una ola de calor Cientos de miles de hogares sin luz No puedo decir una cifra exacta porque la verdad no la sabemos Pero estoy seguro, porque no solamente hay ahora cientos de miles de hogares sin luz Después está esta cuestión intermitente que se te corta Que viene en un contexto inhumano Yo tengo la suerte de que no me corta la luz Por lo menos en mi cuadra no se corta Pero ayer hice el ejercicio, apagué el aire Cinco minutos Abrí las ventanas Y la... En cinco minutos Estaba en el horno Yo me imaginaba, me ponía en el lugar de la gente que está hace una semana sin luz ¿Cómo no quieren que nos rompan todo? Y después, de acá, uno tiene que decir No, quédense tranquilos, muchachos, esto se va a solucionar Y vos me decís, pelotudo, ¿cuándo se va a solucionar? Hace 40 años que no invierten un mango en la luz Ahora, lamentablemente Claro, después está el factor climático El calentamiento global y la mano en coche Honestamente, bueno, pará Honestamente, querés peores noticias, querés más malas noticias La inflación de febrero, 6.6 Claro, a vos también te aumentaron el sueldo, 6 puntos por mes, ¿no? Ah, no ¿A vos tampoco? ¿A no le aumentaron el sueldo? No ¿No? No, bueno Bueno, pero por suerte es la ciudad de La Reta, donde todo es maravilloso A vos sí, Chacal, vos sos un crack Por suerte es la ciudad de Buenos Aires, que todo anda bárbaro Ahí lucen todas las casas ¡Ah, no! ¡No! Preguntan las escuelas Hay cortes Ah, pará No voy a hablar del colegio de mi hijo en particular, porque hace dos semanas que va Hoy recibí por lo menos 10 WhatsApp de madres y padres Que no sé cómo carajo tienen mi teléfono, pero está bien Diciéndome Que en los colegios no andan los ventiladores y los aire acondicionados Los chicos se descomponen Está buenísimo Buenos Aires Y Argentina ni hablar, porque esto pasa a todos lados Y en algunos gobiernan el PRO En otros los radicales En la izquierda no ¿Qué sé yo? Está en la Argentina Estamos en el horno Y se acaba Se acaba de dar la inflación de febrero 6.6 Qué lejos que estamos del 3 Lamentablemente uno quiere que le vaya bien a Sergio Pero no está funcionando No sé, chicos Yo veo la intención de voto de los políticos este año Ninguno pasa al 20% O sea, que no es que La gente No es que dice Bueno, porque ahora sí Viene, cambiemos Y van a cambiar el mundo ¿Qué van a cambiar el mundo? Si tuvieron 4 años y hicieron un desastre Y entonces ¿Quién nos queda? Nos queda la izquierda Pero la izquierda Ahora vamos a hablar con Delcaño Que fue candidato a presidente Creo que fue el candidato En algún momento El candidato a presidente Que más votos sacó O no me acuerdo Él me lo va a decir Chicos Chicas Estamos en el horno Estamos en el horno ¿Cómo salieron en el horno? Primero hay que apagarlo Apagar los incendios Cortar la llave de gas Porque acá todo Siga, 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 siga Total Lo único que le importa A nuestra clase política Es que los voten en diciembre Yo te digo la verdad Perdí el sentido cívico Me chupan un huevo Yo no voy a ir a votar Ya te lo digo hoy No voy a ir a votar Después voy a la comisaría Y firmo la papeleta O cobrame la multa ¿Sabés por qué? Porque no se lo merecen No se lo merecen Nos están haciendo mierda Todos, eh Todos Yo ya no le creo a ninguno Todos Todos Cuando Alberto Fernández Ganó Venía Crónica Charlaba Nunca más no dio una nota Porque Crónica molesta Duele, claro Si te mostramos el país real Habla con la nación Que le muestra el país Que él lo quiere Pero con nosotros no habla ¿Cómo no voy a estar enojado? ¿Cómo no voy a estar enojado? La mitad de la gente ¿Sabes lo que es vivir sin luz Una semana Con 80 años Y 45 grados de calor? Ah, no Porque los papis De los políticos argentinos Viven con aire acondicionado Y los que están geriátricos Geriátricos Son clínicas VIP Pero tu mamá Tu papá En este momento Está sin agua Y sin luz Pero los de los políticos No Ah, matan a tus hijos Claro Porque tus hijos Caminan por la calle Andan en el colectivo En bicicleta Los roban Los matan Y los de los políticos No Porque tienen custodia Y por poco Andan en el helicóptero Esa es la Argentina Chicos Esta es la Argentina Del 40 años de democracia Que siempre La voy a bancar Hasta la muerte Ahora La gran deuda Y los grandes fracasados De los últimos 40 años No son Messi Maradona El Papa Francisco Susana Jiménez ¿Sabes quiénes son? Los políticos Porque los laburantes Y las laburantas Somos sus víctimas En cada mala decisión Que tomaron Nos mandaron a la mierda Con el dólar Con el corralito Siempre perdemos nosotros Cuando hay bicicleta financiera Siempre perdemos nosotros Una vez más Estamos perdiendo Porque cuando vamos A arreglar nuestro sueldo Yo no estoy O sea Y por ahí no te hablo de mí Pero te hablo de mi viejo Te hablo de mi vieja Te hablo de mi hermano Te hablo de mis primos Te hablo de mis amigos Te hablo de mis amigas De mis primas De mis tías De mis tíos Cuando van a arreglar el sueldo El empresario Que te dice El país está flotado No da más Y tiene Y hasta en un punto Tiene razón Y los abuelos Están sin luz A ver A ver Negrito Moreno Y lo voy a parar Pará Déjame que me salga del caño ¿Qué hace? Ahora me vas a contar Un poco Lo que es esta Argentina Calculo Que yo creo que la izquierda Es la única que no gobernó Entonces yo a la izquierda No le puedo echar la culpa De nada Alguna vez los voté ¿Será el momento de la izquierda? Qué sé yo La verdad que hasta ahora Todo lo que estuvieron No hicieron nada ¿Qué pasa con los abuelos? Moreno, dale Aquí estamos Diego Con los vecinos En Almagro Que están Bueno, así Un poco como vos Lo estabas relatando ¿No es cierto? Sin saber Qué hacer Para dónde correr A dónde acudir Porque a dónde llaman No los atiende O los atiende una máquina No le dan respuestas Y están así Ya sin luz Hace varios días Qué bárbaro Muchos de los vecinos De aquí Que tienen que subir Y bajar las escaleras De edificios muy altos Recién nos contaba Una señora Que por ejemplo Tiene una bolsa de comida Porque claro ¿Dónde la va a guardar? Es obvio Se pudre todo No podés salvar nada Tenés que tirar todo Imaginate un negocio Una heladería Una carnicería ¿Qué hacen? Y de parte Vos llamás a Edesur Y Edesur No te da ninguna Pero ni una sola respuesta O sea Te dicen Quédese tranquilo Que para mañana Tienes solucionado el tema Mentira No tenemos solucionado A las 8 de la mañana Lo tuvimos Maestro Hoy a las 6 de la tarde Tampoco lo vamos a tener Te escucho La cuadrilla Que teníamos Los más cercanos ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Hace cuánto Estás sin luz ahí? Hace ya 4 días Bueno Yo me dejás Yo te Nos estás mirando Mucha gente Apaguen el aire O los ventiladores Y apaguen la luz Y abran las ventanas En su casa 5 minutos Van a ver Lo que está viviendo Esta gente hace 4 días Digo Caminás 2 cuadras Nada más Es monstruoso 42 grados de sensación térmica ¿Dónde estará? La falta de inversión ¿Dónde carajo está la inversión? Ahí está Lo puedo invitar a Nicolás del Caño También opinar Nicolás del Caño Para mí De los 2 o 3 dirigentes Más importantes Que tiene la izquierda De este país Increíble Increíble ¿Qué solución Nos dan ustedes La clase política Yo a los que menos Le he hecho la culpa Es a ustedes Porque no tuvieron la posibilidad De tomar grandes decisiones Más allá de algún Representante en el Congreso Esto es un desastre Sí, es un desastre Y categóricamente Eso lo vivimos todos Porque la situación Siempre se repite Los cortes de luz Lo que ustedes estaban marcando De la falta de inversión Ahora nosotros planteamos Que un proyecto Junto a Miriam Bregman Alejandro Vilca Para discutir Inmediatamente Que se termine Esta estafa De las privatizadas ¿No? Porque hace años Que nos están estafando Con los tarifazos Se llevaron millones Y mucha de esa plata Si vos te fijás La lista de las empresas Que más fugaron Durante el gobierno anterior Son esas empresas Y ahora ¿Qué pasa? No pusieron un peso Para la inversión Que pueda brindar Un servicio Y están ofendidos Un servicio de calidad No, y ayer Mirá Yo estuve ayer Acompañando el reclamo De trabajadores de EMA Que es una contratista Desde Sur Porque también hay que decir Que hay miles Y miles de trabajadores Que laburan de forma Ultra precarizada Que son los que van A los barrios A conectar la luz Y que muchas veces No pueden dar una respuesta Porque no tienen el equipamiento Porque no tienen la posibilidad De hacerlo Y ellos nos decían Dicen que no tienen personal Pero a nosotros Nos han despedido Y a los trabajadores No lo tienen en condiciones Y no han invertido un peso Y ahora se van a ir Porque dicen Que la Argentina es inviable Y yo me pregunto ¿Qué hicieron En estos 30 años? Porque Me pasó a mí Yo tenía Cuando yo arranqué Como notero Me acuerdo que iba Con un programa Se cortaba la luz En diciembre Y era lo mismo Pero Estábamos hablando Hace 20 años Y uno decía Bueno Sigue pasando lo mismo Es peor Es peor Nosotros presentamos Un proyecto Que planteamos directamente Terminemos estas empresas Que se haga cargo El Estado El Estado, claro Y que sea gestionado Por los trabajadores Por profesionales Que conocen Y por los usuarios Para hacer una planificación racional Y pensar Dónde hay que invertir Obviamente Eso no se soluciona Solamente con esto Porque vos tenés Un montón de recursos Que se fugan del país Que se fue Y que vos tenés que poner Esos recursos Que se van En pago de deuda Fuga de capital El Estado está capacitado Para manejar Pero si no cerrar el Estado Tiene que estar capacitado Yo te doy una respuesta Mirá Nosotros creemos Que están capacitados Los trabajadores Los profesionales Y los usuarios Obviamente Para hacer una gestión De todo lo que tiene que ver Con el sistema energético Todo Porque además Está descentralizado Y cada empresa Cada sector La distribuidora Las transportadoras Además busca Sus tajadas de ganancias Entonces no hay Una coordinación Una planificación Porque es anárquico Cada uno dice Bueno, yo gano plata Y no le importan Los usuarios Pero bien como te dijo Diego Sí, para que quiero Decime, decime, robo No, decime, robo Y ahí voy Bien como te dijo Diego Nunca votamos en izquierda Tanto él como yo Pero lo que yo quiero No es un relato Yo he votado en izquierda ¿Vos votás en izquierda o no? 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 Y que todos los recursos Que hoy se fugan del país Vayan a invertir Este tema, mirá lo que la gente hay Y bueno, por eso mismo Vamos a una cosa Basta de esta estafa Vamos a una cosa Quiero abrir el teléfono Quiero escuchar a la gente Lo quiero escuchar a Larcón La quiero escuchar a Tamara Porque la inflación Ya es del 6,6 de febrero Que me cuentes un poquito En el impacto Pero pará Vamos primero con la gente 11-6804-3205 Rochi Que está súper mona hoy Hola Rochi ¿Cómo le va? Hola 10 Te voy a sumar un datito Va a aumentar un 60% A la luz Entre abril y junio Así que sin luz Pero con la cuenta Un poco más alta Fijate 175.000 para no ser pobre Dicen por acá Es una barbaridad total Dejen de mentir Los piqueteros Dejen de joder Con el corte de rutas Nos jagan a nosotros Los laburantes Que trabajamos el día a día Si nosotros nos ponemos A cortar rutas Y no llevan preso a todos Pero un piquetero ¿Qué onda? No podés ¿Qué país tan de M? Soy de Entre Ríos La gente está enojada Ya te lo planteo así Le quiero decir a la gente Que los que están cortando Los que hacen Yo no celebro Los piquetes Porque la verdad Que son un caos Pero también ¿Cómo es esto? Alimentos y vidas Subieron un 108% Sí La primera vez Que en 32 años Como supera el dígito De las tres cifras Desde 1991 Que la interanual No era tan alta Quiero contarte esto 102% ¿Sabés por qué es duro Este número? Porque ese es el que Impacta directo En el bolsillo Del laburante Porque ahí El laburante no se va De vacaciones A las Filipinas O a las Caimán El laburante No se va a comer afuera Todos los días El laburante Compran los chinos Compran los superlocados Las ofertas Y ahí Le duplicó La inflación El kilo de carne Un delirio Si hablamos de laburante Si hablamos de laburante La gente que se indigna Con los piquetes El laburante Que está en el piquete Cobra 33 mil pesos ¿Sí? A ese laburante Mariana le van a bajar 8 mil 500 Programas sociales Y a su vez ¿Sabes qué pasa, Tamara? Me dicen acá Me dicen acá De producción Que no laburan ¿Sí? Laburan, chicos Es una A ver No saber lo que es Un potenciar trabajo Yo lo dije ayer Lleva a pensar Que no laburan Yo lo dije ayer El discurso peligroso De Alarcón Que es un ladero Del bulldog de Burrich Que empezó con esto Los planes vagar Ha instalado a Nicolás Lamentablemente Y uno Que viene de origen humilde Y que tuvo Yo laburo A mí me encanta laburo Tengo el laburo Estoy todo el día laburando Mi viejo verdulero De las 4 de la mañana Hasta las 2 de la noche Laburando toda su vida Nosotros Yo nunca le voy a escapar A laburo Pero yo siento que Lamentablemente Hace 20 años Que el laburo Va cediendo Y la única manera De que no haya Un estallido social Es dar planes sociales Porque si no ¿Qué hacen con la gente? Con los trífilos de personas Yo no sé Qué pretenden hacer No está bien No está bien Mirá El reclamo De las organizaciones Es muy claro Porque no es solamente Un reclamo De emergencia Es decir Que aumenten El monto De los planes potenciar Que se abra Inclusive que sea universal Para toda aquella persona Que lo necesita Sino La lucha por trabajo Genuino Ahí va Recién me preguntaban Por propuestas Bueno Nosotros tenemos Un planteo muy claro Porque la discusión Sobre el problema De la tecnología Es a nivel internacional Se ha desarrollado Ha avanzado La tecnología Pero la jornada laboral Cada vez Se agranda más Porque tenés que Laburar más horas Haciendo horas Porque no te alcanza Con un laburo O tenés que tener Dos o tres trabajos Como vos contabas recién Entonces ¿Qué pasa? La reducción De la jornada laboral Que nosotros planteamos Si vos la aplicás Ya mismo empezamos Por las grandes empresas Las principales empresas De la Argentina Reducir la jornada A aquellos que hacen 10, 12 horas por día Y quienes no tienen empleo Tienen empleos informales Ocupan esas horas Vos podrías generar Un millón de puestos de trabajo Un millón de puestos de trabajo Pero esto no quieren discutir Es más fácil Que la ministra Tolosa Paz ¿No? Tomando el discurso De Bullrich De la derecha Estigmatice A quienes se movilizan Y reclaman Por la asistencia social ¿Sabes qué pasa? Cuando vos tenés Pero escúchame ¿Sabés cuánto es el recorte Del 2023 En seguridad social El presupuesto Que votaron todos 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 Todo El frente de todos Y junto por el cambio 600 mil millones de pesos De recorte en seguridad social Estipula el presupuesto ¿Pero eso lo pide el FMI? Eso es lo que Por supuesto Sí, pero lo aplican Lo aplican Mirá Sobre Massa sobre cumplió Las metas Del acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional O sea, hizo un ajuste mayor Al que le pedía Para el 2022 Lo que está diciendo Está directamente relacionado Con auditar los planes sociales ¿Con qué? Con auditar los planes sociales No, no, no Yo no estaba planteando Digo, porque es una de las discusiones Es una de las discusiones La responsabilidad Es Son todos los que nos gobernaron Pero también De los grandes grupos empresarios Porque ¿Para quién gobernó? Pero yo los tomo La misma bolsa Pero ¿Para quién gobernaron estos? Yo los tomo la misma bolsa Son todos los mismos ¿Por eso? No, porque mi ley ¿Qué te dice? Mi ley te dice los políticos Pero en realidad es un títere Del poder económico La verdad, la verdad Mi ley me parece Es un títere Mirá lo que está pasando No quiero Estoy caliente Hoy estoy muy caliente ¿Sabes por qué estoy caliente? Yo les quiero contar Por qué estoy caliente Porque Yo siento A ver ¿Cómo va a laburar el presidente? ¿En helicóptero? Seguro Buen auto No, no, en helicóptero Bueno, por el lado Ayer vi como un intendente Que violó a cuatro mujeres Lo mandaron a la casa Con beneficio Con beneficio Entonces uno dice Ayer hablé con una abuela Que le mataron al nieto Sí Y hay un comisario Que puede ser Que no está siendo investigado Pero que todos los caen Y acá parece que no pasa nada Entonces cuando vos haces Zapping Todos te están hablando Que Cristina Que no Que se presenta Que Macri Que la grieta Que chorra Que esto Que lo otro Yo digo Nadie habla de lo que nos pasa A los laburantes Que yo también Por ahí Uno ha tenido Todos hacen un relato Yo no tengo Mi viejo Que tiene tres laburos Los tiene para llegar a fin de mes Los tres laburos Mala jubilación Mi caso es distinto Yo me sumo a laburos Porque me gusta Pero yo lo veo Y digo Nadie ¿Qué piensa en la gente? Alguien va a pensar en la gente No va a dar a nadie Lo hacen un relato Y no solo hacen un relato Sino que no se pone Del lado de los trabajadores Y vos Hace un poquito Macri tuiteó Felicitando Felicitando Digo Saludando a la familia Blackier Por el fallecimiento de Blackier O sea ¿De qué lado está Justamente la dirigencia política? No tenemos que pensar En ese caso En ese caso Blackier fue una víctima Lo mataron Pobre hombre Más allá de No, está cual No, no, no Blackier padre Chicos No, no Pensé que estás hablando Del caso No, no De la moto La impunidad La impunidad Cae bien él Porque lo he tratado O sea Lo que él propuso La verdad que Yo sentía que La gente le dio un cheque En blanco Y la chocó toda Y esto no significa Que a Alberto Le fue bárbaro No Bien Está Facundo Muñoz En la 9 de julio Dale Facu Dale Facu Vamos Vamos a la calle Diego ¿Qué tal? Muy buenas tardes Para vos Para todo el equipo Mirá Escuché que hablaban De Horno Y así es Horno es esta Plena Avenida 9 de julio Dieguito Fijate vos Como el rayo de sol Donde pegan No hay absolutamente Ni un solo manifestante Están todos Completamente a la sombra Y recién hace un ratito Estábamos entrevistando a la gente Charlando un poco Nos decían que Se van a quedar Hasta que Alguien les diga Lo contrario Hasta que alguien les diga Levanten Ya está Nos vamos Pero Eso no va a pasar Hasta el miércoles En principio Es lo que me decían Igual Dieguito Por ahora No hay principio de acuerdo Y recién hace Minutos nada más Acá Donde estamos nosotros parados Se están juntando Algunas personas Algunas organizaciones Y se están haciendo Alguna que otra asamblea Para decidir Cómo va a terminar esto Cómo va a continuar Mirá Mejate vos Facu Facu Pará Mirá Es fácil Criticar Estos padres inconscientes Sí Lo son Lo son Porque honestamente No se puede estar en la calle Pero a mí me duele mucho más Que no se den cuenta Que estas son dos criaturas Está bien Los padres son piqueteros Lo que fuera Son dos criaturas ¿Qué futuro tienen? O sea ¿Le vamos a dar algo A estas criaturas Del caño Para que En vez de poner Indignados Ay los lloran los chicos Yo lo que quiero Es que estos pibes El día de mañana Sean profesionales O tengan un laburo digno O esto es un horror Que vayan al colegio Esto duele Sí Como duele Que haya El 30% de la población De Lamba Que no tiene agua potable Tremendo Tremendo Agua potable 4 millones de familias En Argentina Que tienen serios problemas Habitacionales 60% de niñas Niñas y adolescentes Por debajo del límite De la pobreza Él decía recién Muchos dan relatos Sí, muchos dicen Todo esto Y son los que gobernaron Cristina Kinder Cristina Kinder Es la vicepresidenta Y ella el otro día En su discurso Pero no hablamos del otro Yo creo que vos Como partido político Ya te dije dos propuestas Sí, pero ¿cómo no solucionar El problema habitacional? Porque yo hablo Que es todo relato Por eso mismo Un verdadero plan de obras públicas Que tampoco tiene que ser controlado Por estos funcionarios De los gobiernos de turno Sino por los propios trabajadores Con los vecinos de los barrios Para construir viviendas Porque yo voy a muchos barrios Que son tierras recuperadas Y ahí la gente Se solidariza entre sí Se agrupa Para poder sobrevivir Y muchos de estos pibes Viven en esos barrios Entonces No, muchos no Casi todos Se indignan Muchas veces se indignan Porque salen a protestar Pero no, al revés El problema es que No salen a protestar No salen a reclamar Por lo que les corresponde Son tipos que tienen propuestas Nosotros proponemos Un plan de obras públicas Mirá En vez de pagar La deuda externa En vez de pagar La deuda externa En vez de pagar La deuda externa En vez de permitir Que se fuguen los capitales ¿Por qué esos dólares? Yo te digo Guzmán Guzmán nunca nos pudo responder ¿Por qué? En el 2021 El superávit fiscal De 33 mil millones de dólares 33 mil millones de dólares No quedó nada No nos pude explicar Porque se lo fugaron Y ellos lo permitieron Te doy un dato 2016 Una ONG especializada Dijo Que en la Argentina Entre ilusión y evasión De impuestos De los grandes empresarios Podemos contabilizar 25 mil millones De dólares Con eso podés Urbanizar Todos los barrios De la Argentina Con lo que se fugaron En un año Paraguay Exporta soja La soja blue En realidad Porque con impuestos Te quedan 200 dólares Por tonelada Ahora si la sacás Por izquierda 600 Eso lo hace Vía Paraguay Vía Paraguay Yo quiero marcar esto Recién creo que fue Tamara que dio esto De Blackier A mí Hace muchísimos años Me impactó una foto En una playa De una chica Una criatura siria Con ojos celestes ¿Se acuerdan? Una foto Y todo el arco De la playa de Turquía Y todo el arco De la playa de Turquía Político Y nos sensibilizamos Y las ONG estas Que De señoras paquetas Que donan mucho dinero Y hacían Me acuerdo Porque yo era movilero Iba A estos eventos En el Hotel Alvear Y por la chiquita Lo cual me parecía Bárbaro a mí Porque Ahora ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay con esto? ¿Qué diferencia hay? A mí me pasó Yo estoy pidiendo Argentinos tirados En la 9 de julio Durmiendo en la sienta Con 45 grados de calor ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay chicos? Pará Muñoz Voy con testimonio a la calle Ahí voy Tamara Dale Sí Deíto Se va acercando gente Van Vamos Teniendo algunos testimonios Yo quiero preguntarles acá A algunos de los De los Manifestantes Que están acá ¿Hasta qué hora Se van a quedar? ¿Si esto va a seguir? Bueno En principio Nosotros a las 6 de la tarde Digamos Se va a terminar De reunir Lo que es la Mesa de la unidad piquetera Donde en asamblea Vamos a decidir Si sostenemos el acampe 24 horas más Bueno Como le habrán comentado Los distintos referentes Y demás No tenemos ningún tipo De respuesta De la Ministra Tolosa Paz Y en ese sentido Nos parece que Deja digamos A la vera Y a la buena de Dios Digamos A un montón de personas Que estamos acá Manifestándonos En contra de los 160.000 planes Que quieren dar de baja Que es el único ingreso Que tienen Digamos ¿A ustedes les dieron de baja Algún plan? ¿O siguen cobrando? No Nosotros seguimos cobrando Pero hay un montón de compañeros Que a falta de la validación Por no tener datos O no tener bien Los instrumentos Que pudieron tener No, les están dando de baja ¿Ustedes hicieron esa etapa De inscripción Y demás Que tuvieron que hacer Para que no les den de baja El plan? Sí, en los comedores Se estuvieron haciendo Como operativos La CAMPE pasado También se hizo un operativo Acá donde bastantes Compañeros pudieron Vaya Bien, Facu Me quedé con el tema Mientras tanto Tamara Quiero regresar a inflación Porque 108% Aumentaron Los alimentos O sea La canasta básica Ya se metieron con la comida Eso es lo peor La gente lo puede comer No un asado Un churrasco Y cuando hablamos de comida Tenemos que hablar también De la tarjeta alimentar Porque hoy tiene que ver Con los que más necesitan La 9 de julio Está copada Por la gente que más necesita Y tenemos un tope De 25.000 pesos O sea La tarjeta alimentar Son 25.000 19.000 pesos ¿Qué haces con 19.000 pesos? Nada chicos No, no, no Las madres te cuentan Las madres te cuentan Que eligen Cuando comprar carne Para sus hijos Porque no pueden Te digo El aumento de la carne El número 29% El aumento de la carne Tremendo Ahora hacemos Buscame la foto Del detalle ¿Qué tenés ahí? No, te quería mostrar Este mensaje Que me pareció tremendo Es un jubilado de Chaco Que nos manda Su factura de la luz Y su sueldo Él dice que gana 40.000 pesos Y lo que tiene que pagar De luz Son 35.444 pesos No, no, no Le quedan Menos de 10.000 Para vivir Un delirio Jorgito, dale Te escucho Qué bueno que se leyó esto Qué bien que estábamos Cuando estábamos mal Cuando Macri Quiso sincerar las tarifas Cuando quiso sincerar Las tarifas Sobre todo de la ciudad Que se paga 5.000, 7.000 pesos Y como ven en el Chaco Se paga 35.000 En otras provincias Se paga 20.000 No se sinceró La izquierda Lo único que hace Es quejarse y quejarse Son expertos en eso Pero digamos la verdad Los planes vagar Quitaron a la gente De la pobreza No la quitaron La gente de la pobreza Los planes vagar Mantuvieron a la gente Bueno, los planes Mantuvieron a la gente De la pobreza Hoy Tamara Dice los trabajadores Si no trabajan Tamara No mientas Cuando dice que ganan 38.000 Sumado todos los planes Ganan mucho Sumado todos los planes Ganan mucho más Entonces digamos Digamos la verdad Y hoy no quieren ir a trabajar Ni de bachero Ni de carpintero No quieren ir a trabajar Porque dice que poco El sueldo blanco Trabajar de bachero Por 20.000 pesos Ese es el futuro del país Las cocineras comunitarias 10.000 billones Perdón Ay Dios mío 10 millones de personas Comen en comedores por día No salimos Tamara Sin la dignidad de trabajo Las chicas de La Poderosa Presentaron un proyecto de ley Porque la mayoría De las mujeres Y disidencias Que están en el piquete Atienden a gente En los comedores Trabajan Trabajan desde las 6 de la mañana Que preparan los alimentos Hasta el otro día Inclusive Porque siguen trabajando Si ustedes combaten el capital Y esa gente Si ustedes combaten el capital Que es lo que crea empresa Que es lo que crea trabajo Vamos a estar así Del coro dice Vamos Del caño Del caño quiere estatizar Dice vamos a estatizar Estatizar Bueno De que me diga Qué país No